¿Listo? ¿Cuándo querés? Bueno, creo que es muy satisfecho y el chavo 5 era frenético, ¿no? Ellos lo han mandado al paro, eso te lo han metido, ¿no? No hay más resumen, no hay mejor resumen que ese, ¿no? Es un partido donde prácticamente no da tiempo para nada, es un partido totalmente inusual y al final cuando realmente lo llevas a la práctica, como ha sido hoy, pues esto nos queda con una cara de, ¿qué ha pasado aquí? No te da tiempo prácticamente para nada y es lo que tú dices. Al final sabíamos que el aspecto físico por la frescura de ambos iba a ser muy complicado imponerse en lo que es el juego y claro, eso nos ha dificultado mucho a los dos. Luego nosotros, ellos lo han mandado al paro, nosotros lo hemos metido y a partir de ahí ellos van con todo y claro, es complicado cambiar esa dinámica de partido cuando el rival te la mete larga arriba con gente grande y te obliga a replegarte y cuando no sea así, pues hemos intentado tener valor, pero ya estamos más para defender. Pero lo realmente importante es conseguir los tres puntos que son la vida. La semana es irrepetible, no sé, ahora se repita mucho, pero siete puntos y este en Sevilla, el punto en hacer lo bueno, doblemente buen, ¿sabes? Sí, bueno, para mí ya no era mal asunto el puntuar contra un equipo que también venía haciendo las cosas bien, pero lo que hablamos, ¿no? El equipo crece en los defensivos, yo creo que llevamos una línea muy buena en cuanto a lo poco que encajamos y ya hace mucho tiempo que dije que íbamos a tener, íbamos a un equipo de marcar pocos goles e intentar que nos hicieran los mínimos, ¿no? Y yo creo que el grupo sale hoy muy reforzado y pegamos un saltito en la clasificación importante y hoy lo tenemos que disfrutar y mañana venir aquí, entrenar y pegar ese arreón final en los dos partidos que nos quedan antes del parón porque la verdad que se están haciendo las cosas bien, creo, y la recompensa pues está llegando. Muy complicado, es importante ese matiz, jugó a 27 minutos con un equipo fresco, además lo hemos visto con muy buena planta, muy competitivo porque es un rival que cuando está perdiendo pues está pendiendo cara a su derrota y además, alguno de vosotros sacó el dato, ¿no? Desde que nos separamos en aquel partido hemos conseguido los mismos puntos, quiere decir que es un equipo que está ganando partidos y que era muy complicado manifestar superioridad, creo que al final era un partido de eso, si eres capaz de generar ocasión pues aprovecharla, ha sido así y ya te digo que me alegro una enormidad por los jugadores porque están trabajando todos muy bien del primer al último. ¿Me has sorprendido ver la tribuna con tanta gente a 27 minutos en días de semana, vamos? Es una grata nota.